Hoy estoy aquí, mañana me voy ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué paisaje, ¿no? Les cuento, estamos a 140 kilómetros de la capital federal hacia el sur Estamos en Chascomús Uno de los lugares más familiares y más queridos quizás por la gente No solamente de Buenos Aires, sino del país Aquí principalmente, por ejemplo, nació el padre de la democracia Raúl Alfonsín, entre otras cosas Pero hace 10 años se viene haciendo una fiesta Acompáñenme que les voy a mostrar ¡Vamos, padre! Les cuento que en la cámara está Claudio Dámico, nuestro amigo y camarógrafo de Bahía La Peña Y estamos compartiendo esta jornada realmente hermosa Como bien les decías hace 10 años que se viene haciendo acá ¿Cómo estamos? Muy bien, acá, disfrutando con amigos ¿Es la primera vez que venís a Chascomús? La primera vez Y hasta ahora, ¿qué tal la experiencia? Muy bien Sí, sí, me movemos, la alegría, ¿no? ¡Ahora, gracias! Acá estamos con otro personaje Otro personaje que obligadamente va a tener que hablar Hola ¿Qué tal? Estamos con Francisco, con Panchito ¿Cómo estás, Panchito? Bien, acá, disfrutando de Santiago Amigo, de Chascomús Dando una vuelta La verdad que es un lindo festival para venir, para pasar en familia Para vivir el folclore, o sea, que nos gusta a nosotros ¿No es la primera vez que venís? No, creo que está la cuarta, quinta Ajá ¿Cómo podemos contarle a la gente de por qué venimos todos los años? La idea de Santiago Amigo, bueno, ya cuando los entrevisten Pero ellos fueron a Santiago, vivieron lo que era el festival allá Son como 10 o 12, o sea, los organizadores Ahí va Y tuvieron ganas de replicar acá en Buenos Aires Aquella idea de allá de los Carabajal O sea, de esto, de amucharnos O sea, de ir juntándonos Y la verdad que es hermoso O sea, lo que han logrado en este predio Antes el predio era otro Pero acá, o sea, la gente viene, disfruta Es clave lo que dice Francisco Que es verdad, digamos Se trata de reproducir acá un poco lo que es el patio santiagueño Y para que lo entiendan mejor Para aquellos que no lo han visto, no lo han vivido Les voy a pedir que me acompañen Que vamos a mostrarles conjunto con Claudio Un poco de qué se trata sobre el patio Gracias, Pancho Las manos de mi madre Saben que mula por las mañanas Cuando amasan la vida Por lo de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Las manos de mi madre Llegan el patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelven Junto a los padres Junto a los padres Llegan la vida Y las construyen con el trabajo ¿De dónde es usted? De Venezuela, por supuesto, santiagueño Ah, mire, santiagueño O sea que se siente como en casa acá Exactamente, me siento como en casa Así que feliz Así que es la primera vez que venimos Así que feliz, re feliz Bueno, que siga disfrutando Gracias igualmente ¿Cómo estás ese fernet? Riquísimo A ver, a ver Vamos a mostrar Miren lo que es esto Esto es una obra de arte Hecha placer Esto es un fernet típico cordobés En el sur de la provincia de Buenos Aires Estamos hechas cómodas ¿Cómo le está pasando, señor? Re bien ¿Primera vez que viene? No, somos de acá Y siempre somos santiagueños O sea que están, pero como quieren Como queremos Bueno, que sigan disfrutando, eh Gracias Seguimos caminando Seguimos caminando Vamos encontrándonos con la gente ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Janet ¿Es la primera vez que venís? No, soy la familia de Dante ¿Y te gustan falclones? Sí Qué bueno Bueno, seguí disfrutando Bueno, de a poquito nos vamos metiendo Lo que es el corazón Lo que es el corazón de la fiesta ¿Por qué digo el corazón de la fiesta? Porque la gente viene a bailar La gente viene a disfrutar de un día de sol De un día de campo De naturaleza Y aparte a bailar A mover el cuerpo A desintoxicarse A alegrarse El baile es salud El baile cura Así que bueno Claudio les va a mostrar un poco más Acerca de lo que le estamos diciendo Para que ustedes Me dejen de escuchar Y puedan vivirlo ¡Vale la peña! ¡Vale la peña! ¡Vale la peña! ¡Gracias! ¡Gracias!